Es difícil hablar de los objetivos de desarrollo de manera aislada debido a que la mayoría de ellos están relacionados. Por ejemplo, si se trabaja en pos del uso sustentable de los beneficios que proveen distintos ecosistemas, debe tenerse en cuenta que para distintas personas pueden ser importantes distintos aspectos de esos ecosistemas, debido a que distintas personas pueden tener visiones y prioridades diferentes que a veces pueden entrar en conflicto. Creo que la incorporación de estas diferentes visiones o perspectivas es particularmente relevante cuando se desarrollan las agendas de uso sustentable de sociedades altamente heterogéneas en las cuales distintos actores sociales, distintas personas, tienen además diferente poder sobre el diseño y la aplicación de políticas. Garantizar que todas las voces van a ser oídas al desarrollar las agendas de uso sustentable es imprescindible para reducir la desigualdad tanto dentro como entre países. Y para garantizar que esas voces van a ser escuchadas, es indispensable asegurar una educación inclusiva y de calidad para todas las personas. Porque la educación y a través de ella el desarrollo de un pensamiento libre, crítico y constructivo es una forma de poder. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.